Bucear, todo, eh, ahí a esa buzice, cuatro metros de aldofona, ahí, acá. My name is Arsene, I am Chonco Man, the three-top swing and... ¡Jeje! ¡No me iba en tráfica! ¿Tienes pique o no te lo pique, Marcela? No, 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 más o menos, un poquito. ¿Sabés vos bucear? No, no, nunca, ¿vos? Yo, profesional. Te pome las uñas, no aguanta más. ¿Sabés bucear? No. Al buceo nos han mandado. Prepárense para ver esto. ¿Vas a bailar allá abajo? Salimos de esta, no es por el domingo para nosotros. Sí, salimos de esta, sí. Es impresionante, no saben lo que es estar ahí abajo, es una sensación increíble gracias a la relación tropical. Encantante de Zona Límite. Límite va a ser cuando estés los cuatro metros allá abajo. ¿Todo bien, Gustavo? Bien, ¿no? Las florcitas te quedan bien. Gracias por ver el seco. Si me vieras Julio Bocca. ¿Qué tal? Estamos por meter allá en las emergencias. Qué linda ocurrencia de meterse a bucear junto a vender al buceo y todo eso. Nos vemos si Dios quiere por paseo tropical. Está todo chibichurri, papi. No, un cuarto chibichurri. Ayúdame la pizza. Todas nos las graciasaso.